En una grandiosa concentración efectuada en la Plaza de la Revolución José Martí, Fidel proclama a Cuba como territorio libre de analfabetismo, a la vez que ofrece miles de becas a los jóvenes participantes en la campaña contra la ignorancia. Todo el territorio nacional se convirtió en una gigantesca escuela que tuvo como alfabetizadores a 100.000 jóvenes brigadistas Conrado Benítez, unos 120.000 alfabetizadores populares, 13.000 brigadistas Patria o Muerte y más de 24.000 maestros. En homenaje a este acontecimiento, la fecha quedó instituida como Día del Educador. El 22 de diciembre en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la empresa china HKND inauguran obras de inicio del Gran Canal de Nicaragua, un hecho de la historia más reciente de nuestra América. Esta obra, un canal marítimo en construcción de una vía fluvial que conectaría el Mar Caribe con el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, a través de Nicaragua en América Central. Dicha vía se construye por el río hasta el lago Cossigbolca, el lago Nicaragua, y cruzaría el Istmo de Rivas para alcanzar el Pacífico. El canal cubriría un área de 270 kilómetros cuadrados. La construcción se inicia el 22 de diciembre de 2014 con vías de acceso temporales para importar los materiales de construcción que no pueden acceder por los puertos actuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!